Siente a mi uvea y hui Lilo en donde el upiente Tien cuide muda de inrui Tien cuide muda de inrui Si te amas, no es la suena Tien cuide muda de inrui Lita con yusas Mi bebe rapida Por un paño Si me quito, si me muero Lilo en donde el destino ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!